Música Chicos ya nos estamos yendo a lo que es la Laguna Yanganuku Música Dicen que no hay mal que 100 años dure ni pena que un viaje no cure Hoy en nuestra tercera parte de nuestro viaje a Huaraz nos toca ir a la Laguna Yanganuku Todo esto gracias al operador turístico Scheller Artisan Trek Desde aquí ya vamos apreciando los hermosos nevados que en Huaraz podemos encontrar Música Hola chicos estamos aquí en el mirador de Yunga Bueno hoy día nos ha dicho el guía que nos ha tocado como que un día muy bueno Cada vez que vayan a Huaraz disfruten de los nevados disfruten de todo el paisaje Hoy día vamos a hacer un recorrido un poco más paisajista y menos aventurero Música Música Hola chicos hemos llegado a Carhuaz Estoy en la iglesia Bueno en la entrada de la iglesia de la Virgen de la Merced Y acá en Carhuaz es muy tradicional comer los helados naturales Esa es la plaza Esa es la plaza que les digo La plaza de Carhuaz Y luego vamos a ir a comer los helados Porque sin comer helados no nos vamos Por ahí vemos al dron Gracias a Trébol Renta Carhuaz está ubicado a 34 kilómetros de Huaraz Patrona es la Virgen de la Mercedes Desde la plaza mayor se puede distinguir el nevado o alcán Y lo más tradicional aquí son los helados naturales ¡Qué rico! Tenemos la pileta que ya les había mencionado Y es una pileta así súper tradicional Por aquí tenemos los helados artesanales Que nos vamos a comer dentro de un ratito Me vine a comer mis helados Maratullá, chocolate, limón, cisco, agua, cerveza ¿Cerveza? ¿Qué le pago? Buena Se siente muy natural Me he comprado una, agranda, ¿no? Y tomo paz Después de Carhuaz nos fuimos a Yungay Chicos acabamos de llegar a Yungay O lo que era Yungay antes de que viniera la avalancha de nieve Que acá de fondo tienen al Huascarán Que fue exactamente de ahí donde se desprendió la avalancha Que tapó todo este pueblo Lo único que tenemos de Yungay Es ahora, bueno, este cementerio Donde vamos a ver al Cristo Blanco Y vamos a ver un mirador también Es una pena realmente Porque el pueblo se dice que era muy bonito Entonces con la avalancha pues Ya desapareció Y no lo han podido reconstruir En honor a todas las personas que murieron aquí Pues como en todos los lugares Acá también tienen unas cosas Para que puedan comprar sus recuerdos Estamos aquí en la entrada de lo que es el cementerio de Yungay Donde se salvaron un montón de personas Ya que ellos ya estaban acá de visita Entonces cuando vino la avalancha Pues más o menos tardó unos 3 o 4 minutos En llegar a lo que es el pueblo de Yungay El resto de personas murió En lo que es el pueblo de Yungay ahí abajo Lo que es el Cristo Blanco, miren Ahí está Y acá como les había dicho La gente se quedó 3 días Esperando que vinieran a rescatarlos Aquí se encontraba la ciudad de Yungay Que ahora está sepultada Bajo toneladas de lodo y piedra Estamos frente a las 4 palmeras Que quedaron de Yungay Hay esas palmeras que están pintadas de blanco Esas son las únicas que quedaron Seguimos caminando De la ciudad quedaron solamente 4 palmeras en la plaza de armas También se encuentra una réplica De la antigua catedral Y un monumento que conmemora lo campesido En la cima se aprecia la estatua Del Cristo Blanco de Yungay Nos dirigimos al Parque Nacional Huascaram Donde visitaremos la laguna de Yanganuco Hola chicos, acabamos de llegar a la laguna Yanganuco Ahí vemos de fondo la laguna Y bueno, vamos a bajar ya en un ratito Ahí vemos que el carro se está alejando Para poderse estacionar un poquito Chicos, bueno, ya vamos a hacer una toma de dron Ya saben, con trébol rentan Cualquier cosita Con dron La laguna se encuentra dentro del Parque Nacional Huascarán Y está a 3.800 metros sobre el nivel del mar Nace del deshielo de los nevados Huascarán Guantoy, Pisco, Llanapaccha y Chopicalqui Fue declarado como Patrimonio Nacional de la Humanidad Por la UNESCO Para llegar acá te recomendamos El operador turístico Scheller Artisan Trek Que cuenta con un guía y un servicio de transporte Además de que te dan mucha seguridad Chicos, acá está corriendo un poco de viento Pero de fondo tenemos la laguna Wow, esto es precioso Acá vemos el esplendor de toda la laguna Me tengo que acercar o tengo que gritar Porque estoy luchando contra el viento Mucho frío Mucho frío Haremos un paseo en bote por la laguna Eso sí chicos, recomendación Abríguense porque corre mucho viento Fuímonos Ay sí, ese lado Y acá también está Un dato muy importante Es que la laguna Yanganuco Se encuentra al costado del nevado Huascarán Y al otro costado está el nevado Guantoy Estamos en el restaurante Jaraipi Acá vamos a almorzar Espero que haya trucha Porque de verdad estamos antojados de trucha Y picante de cuba Miren acá hacen así sus cañitas artesanales Entonces Jabón Abres un poquito Jabón, jabón ¿Dónde hay jabón? Ahí Acá tienes tu jaboncito No desperdicien por favor Y te vas lavando acá Es que abrí nada más Un poquito Para que no se salga todo el agua Cierras acá Y ya está Ese es el caño Chicos ya llegó la hora de almorzar Así que voy a comer mi picante de cuy El picante de cuy trae su papita Y de A ver No sé si Sí, la mitad del cuy La mitad del cuy ¿Qué vamos a probar? Está muy bueno Ya nos estamos despidiendo Vinimos en Julio César Y nos vamos con Julio César En el bus nos hemos sentido súper cómodos Nos hemos sentido bien Así que Recomendada Y acá se acaba nuestro viaje a Huaraz Espero les haya gustado chicos Y cuando visiten Huaraz O cualquier otro lado Nunca vayan solos Siempre vayan con un guía En este caso la recomendación es Scheller Artisan Trek Y me despido chicos Esto fue Mi viaje a Huaraz Así que ya me despido ¡Suscríbete al canal!